¿He hecho ceviche de todo? No. Hoy voy a hacer ceviche de bacalao. Nunca lo he hecho y es increíble. Necesitas bacalao desmigado al punto de sal. Es un bacalao que ya está pasado por agua, pero tienes que hacer una cosa que es muy importante. Cuando lo compres, pruébalo y fíjate si realmente está al punto de sal. Este está perfecto, pero si ves que está un poco saladito, solamente tienes que pasártelo por un poco de agua fría o agua con hielo y verás que se queda perfecto y al punto. Vas a empezar cortándote el bacalao en taquitos más o menos de este tamaño. Córtalo todo y cuando lo tengas lo echas en un plato y vas a cortar muy finito una rodajita de jengibre que vas a cortar a lo largo y más finita aún a lo ancho. Se trata de conseguir trocitos muy finitos, muy finitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos de jengibre. Lo echas sobre el bacalao, coges ahora una cebolleta, una cebolleta china, la parte blanca y la cortas también finita en diagonal y todo esto se lo añades al bacalao con el jengibre. Recuerda, muy importante, no hace falta sal. Llegado a este punto vas a exprimir el zumo de una lima, bien exprimido, lo remueves un poquito. Le vas a echar un poquito del picante que más te guste. Yo le voy a echar una salsa mexicana que me encanta, que tiene un nombre comercial que no os puedo decir pero que es deliciosa. Este es el bote, échale unas gotitas, remueves bien. Corta unas lonchas de pepino también súper finitas, lo más finas que puedas. Se las vas añadiendo al bacalao. Más o menos la cantidad tiene que ser prácticamente la misma proporción de bacalao que de pepino, pero siempre importante cortadas súper finitas. Y cuando tengas el pepino, aguacate, pártelo al medio, vas a coger un tenedor y vas a hacer rayitas en el aguacate de tal manera que se vaya formando una especie como de pasta. Esa pasta se la vas a echar al ceviche. Vas a mezclarlo todo bien. Y se va a convertir en una locura increíble. Agarra unas hojitas de cilantro. Pícalas muy finitas y muy importante. Al momento justo de que te lo vayas a comer, coges un plato, pones la mezcla, teniendo cuidado que tengas un poco de pescado, un poco de pepino, aguacate, un poquito de todo. Lo terminas con un chorrazo increíble de aceite de oliva virgen extra y un montón de cilantro por encima. Ceviche de bacalao, Gypsy Style. Apoteósico. Guau. 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 Gracias por ver el video.